Y en este video te explico cuál es la técnica del pomodoro. Normalmente esta tarea o esta técnica se utiliza para estudiar, pero a mí me ha funcionado con las personas que asesoro, tanto para el trabajo como para el estudio. Y es algo muy fácil, dedícate 25 minutos de lleno a la tarea que estás emprendiendo y después descansa 5 y así 4 bloques. El último bloque, en vez de ser 5 minutos, destínale de 15 a 30 minutos. Durante tus pausas de 5 o 15 minutos, dedícate a descansar, a meditar, a checar tus redes sociales. El chiste es que te distraigas y regreses a estudiar o a trabajar. Vas a ver que esta técnica te va a llenar de mucha energía, te va a hacer que te concentres más, pero además vas a ser más eficiente. Y si quieres conocer más técnicas que te pueden servir, sígueme. Y si quieres conocer también acerca de liderazgo consciente, sígueme para más. Gracias. 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 Gracias.